Buenas a todos Hoy voy a presentarles un personaje excepcional y maravilloso Y aunque hace mucho tiempo he oído hablar de él Hasta comienzos de febrero logré conocerlo personalmente Esta persona ha tenido una vida triste, tormentosa Pero no vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar sobre la vida positiva de Rubén Darío Hernández Muy buenas, estoy aquí con Rubén Darío Hernández Rubén Darío, ¿cuántos años tiene usted? 33 años, cumplí en la edad de Cristo ¿Cuándo cumple años? Hoy 10 de febrero Bueno, hoy lo cogí en el día del cumpleaños, eso fue coincidencia ¿Dónde vive actualmente Rubén Darío? Yo vivo en la entrada del pensil alto de los Manuelis ¿Usted a qué se dedica? Por ahí camillando, por ahí en lo que sea, echando machetas Lo que sea, guadaña, motosierra El trabajo que le salga Ordeñar vacas Joder con ganadería, toda esa vaina ¿Usted estudió? Sí señor, sí claro ¿De dónde estudió? Yo estudié la primaria en Tunja, Boyacá y la secundaria aquí en Pazuncha, en el colegio de Pazuncha ¿Usted estudió en el colegio de Santa Inés de Pazuncha? Sí señor ¿Usted hasta qué curso hizo? Hasta 11 ¿Ah, usted se graduó? Sí, claro, sí señor Es que fui el mejor IFES de 11 ¿Qué año es? ¿Se acuerda del año? 2005 Me he dado cuenta que tiene como buena memoria, ¿no? ¿Qué tal es su memoria? Sí, claro, es que yo ya recupere toda la memoria Ah, bueno, dígame, por ejemplo, ¿se acuerda de cómo empieza el himno del colegio? El himno del colegio, sí señor, claro ¿Cómo empieza eso? Era Pazuncha, tierra olvidada, donde la dicha se hacía esperar Porque faltaba nuestro colegio para ese anhelo poder lograr Vivimos locos de la alegría y tantos sueños poder hallar Aquellos hechos y esa añoranza no dejaremos de lapidar Y ahí empieza el coro Santa Inés, colegio nuestro Que siempre impere aquí la verdad Única forma de ser persona útil al mundo y a la sociedad Muy bien, Pedro Rubén, usted tiene una memoria muy buena La memoria le funciona muy bien, Rubén Claro ¿Sabe quién es el compositor de ese himno? Como que es Alfredo Ortiz, me parece Alfredo Ortiz, mi papá Sí, como que Me he dado cuenta que a usted le gusta escribir ¿A qué le escribe usted? Escribo poesías, coplas, piropos, chistes Vamos a leer una poesía y unos piropos aquí para las mujeres Bueno, ángale ver Bueno, poesía Colombia Colombia es mi patria querida, la que llevo en mi corazón Donde la gente busca la comida y hacemos mucha oración Es el lugar más hermosa, donde uno se encuentra gustoso y donde no se produce un gimido Habemos muchos trabajadores que trabajamos en el día Y con paisajes multicolores como para entonar una bella melodía Ahora piropos para las mujeres Quisiera llevarte al cielo, regalarte una rosa Porque tú eres la mujer más hermosa Ver tu lindo reflejo ceñido en el espejo Ver tu linda mirada que viene de la nada Ver tu linda sonrisa que la miro y hasta me causa risa Coger tu linda cabellera que no la tiene cualquiera Mire, la virgencita de Guadalupe, la que siempre me acompaña Eso fue lo que yo supe que me acompaña siempre donde vaya ¿En qué momento se escribe eso? ¿Cuando está en el cafetal o cuando está en la casa? No, en la casa, cuando estoy en la casa ¿Ya cuando se va a acostar o por la mañana temprano? Cuando me voy a acostar Ah, ya Y describe también, por ejemplo, al campo, a la naturaleza Sí, claro, aquí está la poesía de la naturaleza Me voy a decir a ver cómo es Mire, la poesía de la naturaleza La naturaleza es lo más bello que puede haberla La creó mi Dios Padre Todopoderoso Y todo mundo puede saber que es un Padre muy maravilloso En ella hay animales muy bonitos que se deben siempre cuidar Donde en algunos lugares se encuentran bellos mitos Y donde todo mundo los puede apreciar Se le daña el cuerno, ¿no? No, esto se volvió nada Ya toca volver a otra vuelta a escribir Me toca es que trate de recuperar lo que se le ha perdido Ah, mire, poesía de la madre tierra Miren, aquí está la poesía de la madre tierra Bueno, poesía de la madre tierra Es la madre tierra el lugar más bello que puede haber Y por allá en la sierra que la creó mi Dios que tiene poder En ella siembran muchos cultivos Y hay muchos animales Que parecen cautivos Y no hay que hacerles males ¿Y al amor? Dice, el amor El amor es lo más grande que Dios nos ha dado Es entregarse a una mujer o un hombre por completo Que eso tiene un significado Y él siempre tiene un reto Es lo más bello que puede haber Y es lo más lindo y bello Que solo mi Dios puede saber De lo romántico que es ello ¿Y es que no se ha enamorado ninguna vez, no? Pues sí, sí Por ahí ya tengo varias chicas por ahí ¿Y eso? Que les he contado Pero pues ya están ¿Ya están listas? Seusidas Sí ¿Y está muy enamorado de alguno o qué? Claro ¿Y es correspondido o no? Allí, en Pazuncha, por ahí de esta ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿No le ha hablado? Es que no, no ha vuelto a venir por allá, Pazuncha Está como asustada A tocar ir hasta la casa a buscarla Sí Vamos a contar los chistes, mire ¿Cómo son los chistes? Chistes, mire Un pollo que tenía gargarizo Pegó tres brincos y cayó al suelo Un man que era bobo, tan bobo Pegó un brinco y cayó muerto Un pollito que se llamaba chocolate Salió al suelo y se derritió Yo de una botella le saco botella y media Meto la media entre la botella Yo le hago hablar un pan Meto el pan entre el agua Y el pan está hablando ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo? Ábrase, si no nos cagan Jajajaja ¡Ay no! Muy bien, muy bien Rubén, por esa chispa tan buena ¿Cuál es el animal más antiguo? ¿El animal más antiguo no? La vaca, porque está en blanco y negro Jajajaja ¿Lo regaña todavía? ¿Lo regaña todavía? Pues por ahí a ratos Jajajaja Jajajaja ¿Y con la gente del pueblo cómo lo va? Con la gente del pueblo bien, si señor ¿Lo quieren harto? Me he dado cuenta que lo quieren harto Ellos siempre son los que me han querido Jajajaja De que estuve en el colegio O el de más pequeño ¿Usted se siente en ese momento feliz? ¿O se para? Sí, lógico Ahorita si ya en este momento ya uno es contento y toda esa vaina Jajajaja ¿Pero usted no le ha hecho mal a nadie? Ah, no, yo no me gusta hacerle mal a ninguno Ni lo ha hecho Ni que se va a poner uno a ni robar ni matar Porque eso nunca lo va a hacer Usted siempre hace el bien No tienes que cumplir con las obras de misericordia Lo único que le ha pasado Los hospitales y los mandamientos de la ley de Dios Claro Por si usted es una persona buena Y orar mucho también Tener fe en Dios Leer la Biblia Abrirla en el Salmo 91 ¿Qué dice el Salmo 91 luego? ¿De qué habla el Salmo 91? En el Salmo 91 el título es El Señor es nuestro refugio y nada nos faltará Ya Empieza pues hay unos Que empieza Que el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo Mi Dios lo cubrirá con su escudo Y lo protegerá de todo peligro Y mal a algunos Como ustedes ven La vida de Rubén Darío Hernández es muy positiva actualmente Es el momento de acogerlo De darle amor De darle cariño De ayudarlo Demos el empleo Colaboremosle Querámoslo Eso es lo que necesita Rubén Darío Hernández Es la misión de nosotros Dejar esa huella en el corazón De este gran amigo Continuamos viendo Dejando huella Y vamos a hacer un mensaje Para todo el mundo A ver Dele un mensaje a la gente Un mensaje para todo el mundo Que Que siempre oren a Dios Y a todos los que habitan en el cielo Para que se acabe la Violencia Se acabe la pobreza Se acabe Las pandemias Las enfermedades Se acabe todo tipo de mal Que tengan fe Y oren siempre a Dios Y a todos los que habitan en el cielo Que abran todos la Biblia en el Salmo 91 Que es el más bonito que Que Dios tiene en el Salmo 91 Y siempre lean la Biblia Oren todos los días Y si quieren recen el Rosario también Habremos del Himno de la Paz ¿Como es el cuento del Himno de la Paz? El Himno de la Paz ¿Se lo leo? Léalo, a ver Bueno, vamos a leer el Himno de la Paz Para que lo tenga todo el mundo Ya no, a ver Para terminar vamos a leer el Himno de la Paz Que en este mundo reine la paz Y que ya no haya más maldad ni crueldad Y que la gente se quiera aún más Y que haya sonrisa y siempre felicidad Que en este mundo reine la paz Que no haya maldad ni crueldad Y que la gente se quiera mucho más Muchas sonrisa y siempre felicidad Que en este mundo reine la paz Que no haya maldad ni crueldad Y que la gente se quiera mucho más Muchas sonrisa y siempre felicidad Que vivamos unidos en el mundo Que vivamos unidos en el mundo Que se acabe la desigualdad Que se acabe la desigualdad Que no haya maldad ni crueldad 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 Y que la gente se quiera mucho más Muchas sonrisas y siempre felicidad Con dignidad, respeto y siendo honrados Y solidario siempre con la gente Abriendo puertas y los corazones Con humildad Con humildad, eso te lo bien presente Amemos siempre la naturaleza Y los árboles no contaminando Cuidemos el planeta con firmeza Y viviremos felices y cantando Que en este mundo reine la paz Que no haya maldad ni crueldad Y que la gente se quiera mucho más Muchas sonrisas y siempre felicidad Que en este mundo reine la paz Que no haya maldad ni crueldad Y que la gente se quiera mucho más Muchas sonrisas y siempre felicidad Que no haya maldad ni crueldad 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 Y que la gente se quiera mucho más